Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el secretario general de Sadov, Santa Fe, me refiero a Pedro Ayubar. ¿Cómo estás, Pedro? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, dice la ministra que las clases van hasta el 23 de diciembre, Pedro. Un día antes de Nochebuena, dos días antes de Navidad. ¿Cómo es el caso en los colegios privados? Y en los colegios privados va a definir el propietario del establecimiento. Lo hará conforme a lo que pida la ministra, lo hará conforme a la realidad de cada escuela, lo hará como él defina. No creo que a esta altura los colegios se adecuen a esta exigencia de la ministra, teniendo ya contratados y definidas varias cosas que tienen que ver con la vida de los alumnos, con la vida de la familia de los alumnos. Así que, bueno, cada escuela definirá lo que estime mejor. Claro. Es un poquito raro, Pedro, pensar en el 23 de diciembre, estar en las aulas. Primero que se vea en el Mundial, ¿no? Y aunque quieran o no, eso modifica casi todo, cuando juega Argentina al menos. Segundo, el calor que va a ser para esa fecha, para estar en el colegio. Es un poco raro. ¿A qué le atribuyen esta decisión del ministerio? Hablando futbolísticamente, es jugar para la tribuna. Porque, digamos, pedagógicamente, los contenidos se están recuperando en función de pautas muy claramente establecidas. Los núcleos de aprendizaje prioritarios se están transitando con absoluta normalidad. Ahora hay un concepto cuantitativo que no tiene nada que ver con la calidad educativa, que es recuperar los días de clase. No es eso lo que se recupera en la educación. Se recuperan los contenidos. Y lo demás es totalmente intrascendente. Pero, bueno, la ministra en esto ha tomado una decisión que no tiene nada que ver con lo pedagógico ni lo educativo. Tiene que ver con la tribuna. Claro, demagogia es la palabra que se me viene a la cabeza. Pedro, me voy a sumar un poco a tu opinión, porque sucede lo mismo con lo de dar clases cuando juegue Argentina. A ver, si alguien piensa que un pibe o una piba va a estar aprendiendo de geometría mientras Argentina juega en el Mundial de Qatar, realmente vive en otro planeta. Sí, por otra parte, decime si hay muchas actividades de adultos que se postergan, se adecuan a los horarios del Mundial. ¿Y por qué los chicos no van a tener esa posibilidad? Solamente por un capricho. Bueno, ¿por qué no dejaron de tener los alumnos las visitas a la Casa de Gobierno? Ah, porque eso muestra la Casa de Gobierno con alumnos. Es una buena fotografía. Dejémonos de hablar de cosas pequeñas y hablemos de cosas grandes. La realidad es que nosotros buscamos calidad educativa. Y la calidad educativa se transita y se logra por otros caminos. No por estos en donde la imposición, el autoritarismo, la falta de consulta y falta de consenso, eso nos lleva a la calidad educativa. Pedro, ¿podrían dar vuelta el partido? Si ustedes dicen clases hasta el 23 de diciembre, nosotros decimos vamos a diagramar el año antes, vamos a discutir el salario 2023 antes de febrero, como generalmente suele suceder. ¿También se pueden adelantar los tiempos en ese aspecto? Sí, sí, se podrían adelantar. Lamentablemente, cuando dos no quieren ponerse a dialogar sobre cierto tema, no se puede dialogar. Y acá el que no quiere es el Gobierno. Lamentablemente, ¿no? Porque creo que sería una oportunidad preciosa, precisamente para encarar el último año de este Gobierno, con un sentido diferente a los que hemos tenido. El primero, la improvisación, la falta de presupuesto. El segundo, la pandemia. Bueno, el tercero, que estábamos mitad y mitad aislados, mitad y mitad integrados. Bueno, este es el último año que podría ser perfectamente el año de la culminación de una serie de trabajos y de esfuerzos. Pero bueno, esto es lo que a nosotros nos parece, indudablemente que al Gobierno le parece otra cosa. ¿Cómo quedó la relación después de, bueno, la última negociación paritaria, las medidas de fuerza? Pedro, ¿cómo quedó todo? No, quedó en muy buenos términos. Nosotros hemos presentado con relación a esta circular o a estas circulares, porque hay una circular de enseñanza privada y una circular del ámbito oficial. Hemos presentado un recurso y pedimos que no se aplique porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo lógico. No se puede pretender que el docente atienda a alumnos que ya tienen aprobada la materia, juntamente en el mismo horario, en el mismo curso, en el mismo tiempo, con alumnos que no tienen aprobada la materia. Entonces, creo que hay que poner un poco de sentido común. Bueno, no es el más común de los sentidos, pero hay que tratar de encontrarlo y resolver estas cuestiones. Mientras eso no suceda, la relación, lamentablemente, la relación con el Gobierno de parte nuestra no va a ser muy buena. Y bueno, cada año ha tenido una razón para estar en una situación distante y tensionada. Si querés, ahora le podemos agregar una razón más. Claro. Pedro, te agradecemos como siempre por tu tiempo y seguimos charlando pronto. Cuando ustedes quieran. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.